... Estamos acá, un nuevo fin de semana, en un día muy especial, muy particular. Se trata del Día del Artesano, que aprovechamos esta ocasión para que en este lugar, en este espacio público como es el Paseo de los Artesanos, podamos rendirle un merecido homenaje y reconocimiento, no solamente a cada una de las artesanas que vienen cada fin de semana a mostrar sus productos, sino también a todos los artesanos formoseños representados en ellas. Y es parte del trabajo que se hace con los compañeros del Instituto en esto que es la política de responsabilidad social, haciendo visible la acción que nuestros emprendedores, que nuestros artesanos, que nuestros diseñadores hacen todos los días para mantener la identidad formoseña, poder mostrar, vender sus productos en este lugar, pero también cuando tienen la oportunidad, representar a Formosa desde aquí, en cada evento que haya dentro del país y fuera de ellos. Y bueno, hoy es un día muy particular, donde se va a rendir, como decía, un homenaje, un reconocimiento a cada una de ellas, y también a lo largo de la semana prever otras actividades que tengan en cuenta esto, del trabajo de nuestros artesanos, del trabajo de nuestra identidad cultural. Buenas tardes a todo el público de Formosa en general. Estamos aquí representando a los artesanos de Formosa y queremos festejar nuestro día. Lo esperamos con mucha alegría, con mucha esperanza de que nos apoye, nos dé una mano, comprando algunas cositas. Y bueno, agradecerle al señor Interventor Realteaz y por todo lo que está haciendo por nosotros. Gracias a todos y acá estamos. Hola, buenas tardes. Estamos en el Paseo de Artesanos. Hoy festejamos el Día Internacional del Artesano en conmemoración a San José Carpintero. Y bueno, estamos con todos los artesanos formoseños celebrando nuestro día. Bueno, Alicia va a hablar ahora de lo que es el Paseo de Artesanos. El Paseo de los Artesanos representa para nosotros un logro muy especial teniendo en cuenta que ahí podemos vender, exponer y vender nuestros productos todos los artesanos con distintas técnicas. Ahí en la Feria del Paseo de los Artesanos va a encontrar trabajos en cuero, trabajos en madera, trabajos en distintos tipos de tejido. También trabajos hechos de cuchillos, especialidad y lo que busque, digamos, de lo que es la artesanía formoseña. También, por supuesto, la cestería, tanto toba como pilagá y los tejidos huichí. ¡Gracias! 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 rabietas, cuando no podemos concentrarnos. Gracias a todas, a todos y decirle que nuestro triunfo es de ustedes. Guillermina Alonso en el día del artesano. Feliz, feliz día a todos los artesanos. Muchísimas gracias a todos.